Kiki, Taka, Kon, Kyo, Gaku, ¿Nombre completo? Kyo, Gaku. ¿Qué edad? 21 años. ¿Comida favorita? Georgiana. ¿Hobby? Jugar la play. ¿Sectoria deportiva? Te digo con países. Georgia, yo vine a España. En España a la vez. ¿Equipo favorito? De España. De España, deportivo a la vez. Y fuera, me gusta Everton. No sé por qué te digo en España. ¿Estadio favorito? Estadio. ¿Estadio? Camp Nou. ¿Jugador favorito? En general, Ronaldinho.